Corte informativo Notimex En el texto de su quinto informe de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que se va avanzando en la dirección correcta. No obstante, reconoció que todavía persisten importantes desafíos. Representantes de México, Estados Unidos y Canadá iniciaron esta mañana del viernes 1 de septiembre la segunda ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la cual se realizó en México. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encabezó este viernes 1 de septiembre en Baja California Sur una reunión de evaluación de daños. A mí México me enriqueció, le confesó el Papa Francisco al nuevo embajador del Vaticano ante la Santa Sede, Jaime del Arenal Fenocchio, a quien recibió en audiencia privada y con el cual dialogó por más de 25 minutos. La Confederación Europea de Fútbol, la UEFA, abrió una investigación por los fichajes multimillonarios de Neymar y Bappé realizados durante este mes de agosto por el Paris Saint-Germain, que podría violar el código financiero de la UEFA. El Festival Corona Capital anunció que por causas ajenas a su organización, los grupos ZAMPA, Jane y The Japanese House no formarán parte del cartel de su octava edición y en su lugar se presentarán Washout, Dua Lipa, Shepard y Spencer Ludwig. A 15 días de que la sonda espacial Cassini de la NASA ponga punto final a su misión, después de orbitar por 13 años a Saturno y sus lunas, la nave de dos toneladas y media cumplirá varias misiones antes de su inmersión en el planeta anillado. Notimex. Comunicación global.